Aleluya, 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 gloria y honor Aleluya, 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 gloria y honor Desde el norte hacia el sur, todo el mundo te alabará Las naciones y ciudades ante ti se postrarán Aleluya, 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 gloria y honor Aleluya, 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 gloria y honor Porque eres santo, porque eres bueno Porque eres digno de alabanza Porque eres santo, porque eres bueno Porque eres digno de alabanza Aleluya, 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 gloria y honor 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 Aleluya, 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 aleluya Gracias por ver el video.